Sobre otro de los temas que les planteamos para nuestro programa de hoy en el inicio de la mañana, el diputado colorado Gustavo Subía reflotó en los últimos días su idea de reformular la Fiscalía General de la Nación, tan cuestionada en estos últimos tiempos por algunos legisladores, y precisamente el representante del Partido Colorado plantea que sea dirigida por un triunvirato, lo que implicaría crear un directorio de tres miembros que obviamente requerirían de la veña del Senado. Gustavo Subía explicó a la diaria que en su planteo el fiscal de corte mantendría la competencia en las funciones jurisdiccionales, es decir, en la representación que tiene ante la Suprema Corte de Justicia, pero compartiría las potestades en la fase administrativa en lo que respecta a traslados, concursos, sumarios, sanciones e instrucciones generales, algunos de los temas también más criticados o más apuntados en cuanto a las últimas polémicas respecto de la Fiscalía de Corte. El proyecto surgió a partir de justamente cuestionamientos de subía al rol que han adquirido los fiscales, y en particular la Fiscalía General de la Nación, y con varias cuestiones vinculadas, o mejor dicho, menciones directas al fiscal Juan Gómez. Bueno, ¿cómo funcionan las fiscalías en el resto del mundo? ¿Cuáles son las experiencias de las que se pueden tomar elementos para nuestro país? Vamos a hablar de todos estos temas en los próximos minutos con Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Pereira, gracias por acompañarnos, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, gracias. Bueno, para comenzar un poco a analizar esta situación, me gustaría preguntarle qué opina primero de este planteo de un triunvirato, si usted conoce experiencias en otras partes del mundo en ese sentido, y en todo caso, ¿qué ventajas podría tener para una mejor tarea por parte de la Fiscalía de Corte? Bien, es bastante excepcional imaginar una Fiscalía General con una organización colegiada como la que se propone. Yo no conozco realmente experiencias en el mundo donde esto se haya llevado a la práctica con ese enfoque general. ¿Hay alguna experiencia, ejemplo, República Dominicana, que lo que tiene es como una división, como tú mencionabas al principio, entre lo que son las facultades de tipo administrativo, en la designación de los fiscales, en la potestad sancionatoria, pero siempre la decisión sobre la función principal de la Fiscalía, que es dirigir la investigación de los delitos, definir estrategias o pautas, criterios de selección de qué delitos vamos a priorizar para perseguir, porque todos sabemos que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Estas cuestiones suelen estar siempre concentradas en un fiscal general, porque la idea de la Fiscalía es esta idea de verticalidad. Imaginemos si tenemos que discutir en un colegiado si vamos a darle prioridad a perseguir determinado tipo de delito y el que vota en minoría se decide no perseguir esos delitos. Rompería un poco la lógica de la Fiscalía. Ahora, lo que sí existe es la posibilidad de dividir las funciones, como decía. Las funciones, por un lado, directamente de la investigación penal, de la priorización de la investigación y, por otro lado, algunas funciones de tipo administrativo que tienen que ver, por ejemplo, con la designación de los fiscales. ¿Pero eso se tendría que hacer sí o sí mediante un sistema colegiado, con un triunvirato, como plantea? Bueno, en este momento se maneja en casi todas partes del mundo de una manera concentrada en un fiscal general, pero creo que ahí es donde podría haber un margen posible, por lo menos en la experiencia comparada. Es muy interesante esta discusión porque hace dos meses, en Chile, que ustedes saben que están redactando la nueva constitución, se discutió esto y en la pequeña comisión que se dedicaba a los temas de justicia, se tomó la decisión de hacer una fiscalía colegiada. Y cuando fue al plenario no hubo votos suficientes y, por lo tanto, se volvió atrás. Y fue muy interesante porque allí se dio, yo tuve alguna oportunidad de participar, se dio un debate muy amplio sobre esto y la conclusión iba un poco por esta línea. Primero, no tenemos experiencias para poder medir si esto puede funcionar. Eso no debiera ser un argumento suficiente, no a priori, pero por lo menos no hay experiencia. Pero en segundo lugar, esta idea de que yo tenga un fiscal general al que, de alguna manera, realiza estas actividades y luego rinde cuentas. Imaginemos la rendición de cuentas de la minoría en este tipo de decisiones. Entonces, aquí la idea me parece central de cómo han sido diseñadas en el mundo evolutivamente las fiscalías, es decir, un fiscal general que se encarga de la dirección de estas cuestiones, por supuesto respetando la autonomía técnica de cada fiscal, porque ustedes saben que el fiscal general no puede dar instrucciones sobre un caso concreto. Las instrucciones generales que tú mencionabas, que es un tema muy sensible y delicado, son instrucciones justamente generales para la persecución criminal, pero no refieren a un caso. El fiscal general no le puede decir al fiscal a cargo del caso, usted haga esto, no haga aquello, está absolutamente prohibido. O sea, ¿no es que el fiscal de corte tenga mucho poder, como se ha acusado en algunos cuestionamientos que se han realizado al accionar actual del fiscal de corte o del fiscal de corte anterior? Bueno, ustedes saben que en los sistemas, cuando se pasa de un sistema como era el nuestro, inquisitivo, a un sistema adversarial, el fiscal adquiere, primero, un protagonismo público que no existía. Bueno, es la carga de investigación, claro. Y por otro lado, hay sin duda una fuerte concentración del poder en la fiscalía. Ahora, la esencia es, vuelvo a lo mismo, el control que se da entre los poderes, porque justamente aquí tenemos un sistema donde hay intervención del poder ejecutivo, del poder legislativo, y por lo tanto, esa intervención de los dos poderes debiera manejar los equilibrios para que si el fiscal general, una vez que cumple su mandato, no ha sido suficiente, bueno, se rendirá cuentas, o eventualmente hay un proceso de destitución, ¿no? Si eso fuera, si hubiera una disconformidad. Perdón. Dale, dale. Una de las cuestiones que se ha planteado en estos días es que si se diera este triunvirato o este mecanismo colegiado, lo que podría pasar es que entrara la política partidaria a la fiscalía, que hubiera un representante de cada partido y que eso podría contaminar un poco las decisiones. ¿Concuerda con esa postura? Sí, concuerdo. Creo que en ningún caso un colegiado puede partir de la base de representaciones políticas. Creo que eso sería politizar el sistema de justicia de una manera que me parece inadmisible. En algunas experiencias que yo decía muy excepcionales, colegiadas, los representantes son un representante de los fiscales, un representante eventualmente de la academia, pero no son representantes políticos. Si nosotros llevamos a un organismo que nada más que nada menos determina la persecución criminal y lo politizamos, vamos a afectar gravemente uno de los valores fundamentales que tiene Uruguay en el mundo, que son los altos estándares de independencia judicial, de baja corrupción en el sistema de justicia. Yo creo que eso sí sería un gran error. El paso es imposible salir de la coyuntura. En este momento falta acuerdos para elegir una figura de consenso que tenga las mayorías especiales necesarias para que sea fiscal de corte. Uno puede pensar que, bueno, en un triunvirato eso es más fácil de destrabar justamente porque se llega a algún tipo de toma y daca donde se pueda encontrar consenso para, bueno, te doy dos, me quedo con uno o viceversa. Sí, ese tema es fundamental. Yo creo que aquí hay una importante responsabilidad del sistema político porque nuestro sistema constitucional es muy inteligente en pedir una mayoría especial porque justamente lo que está pensando es que el sistema político elija al candidato por sus cualidades técnicas y no por una razón política. Si yo traslado esto al sistema que tú planteabas, vamos a terminar justamente en esa negociación que va a decir, bueno, vos sos mayoría, dos tuyos y uno mío. Y eso me parece que sería realmente grave para el sistema. Bueno, otro día hablamos con el exfiscal de corte, Jorge Díaz, acá decía que eso puede prestarse para intercambio de figuritas políticas. Exacto, no tengo dudas. No tengo dudas. Y de hecho, si ustedes ven la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo que ha ocurrido en los últimos periodos donde no se ha logrado ese acuerdo, y yo creo que le hace un daño al sistema político porque me parece que hubo una tradición en Uruguay de que los políticos se ponían de acuerdo sobre determinadas personas más allá de su origen político. Y esto me parece que está cambiando un poco la fisonomía del debate público. Y justamente en lo que refiere al debate, usted, ¿qué opina de los cuestionamientos que se están dando tan frecuentemente, no solo al fiscal de corte, sino a los fiscales en general por parte de algunos actores políticos relevantes que incluso plantean no solo este tipo de cambios para la Fiscalía de corte, sino también leyes para penalizar a fiscales que cometan errores al perseguir a determinado acusado, con sanciones, incluso con encarceramiento, como lo propone Cabildo Abierto. ¿Qué piensa usted de este tipo de posturas a nivel político? Bueno, ahí hay dos o tres tipos de cuestiones. En primer lugar, estoy absolutamente en contra de ese tipo de reforma legislativa porque la verdad es que nuestro sistema ya contempla la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa de los fiscales. O sea que si le agregáramos como un plus, que es lo que pretende esta norma, lo que estamos haciendo es, sin duda, colocar sobre los fiscales una presión que me parece indebida. Entonces, desde ese punto de vista, ese primer tema creo que es bastante claro. Luego, respecto de la temática de, digamos, de por qué los fiscales hoy son tan cuestionados, como tú decís, tenemos que tener en cuenta que cuando pasamos de un sistema al otro, empezamos a ver lo que hacían los fiscales. En el sistema anterior era de una oscuridad absoluta. Nadie sabía qué hacía el fiscal, nadie tenía idea de su tarea. ¿Hoy qué ocurre? Hoy los fiscales, porque tenemos un sistema que tiene muchas cuestiones que hay que mejorar, pero actúan con transparencia. Hoy, en sus errores y en sus aciertos, la sociedad puede ver lo que están haciendo y por lo tanto cuestionarlos, que el sistema anterior era absolutamente oscuro para poder verificar esas cuestiones. ¿Cuáles son esas cosas que hay que mejorar? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Por supuesto que hay que mejorar la cantidad de recursos y organización para la persecución criminal, ese es un tema, un gran tema. Otro gran tema es el tema carcelario, porque el tema carcelario puede tener dos enfoques. Puede tener el enfoque de derechos humanos, pero yo sé que hay muchas personas que critican un poco el enfoque de derechos humanos, que por ejemplo, yo tengo un enfoque claro de derechos humanos, pero hay gente que dice, no, a mí eso no me preocupa, cada uno tiene su rol. Pero hay que pensar que la gente que está presa un día va a salir. Entonces ahí viene un segundo enfoque, que es el enfoque de decirle, de transmitirle a la sociedad que si nosotros no trabajamos en rehabilitación, va a ser muchísimo peor, porque salvo que tengamos un sistema de pena de muerte o de prisión sin edie, que creo que nuestro sistema no lo permite y no lo aceptaría jamás, tenemos que aceptar esa realidad. Entonces ahí tenemos dos tipos de problemas. Y el tercer tipo de problemas que hay que hacer, sí, algunos ajustes legales también para mejorar temas como el proceso abreviado, que ha sido tan discutido. Ahora capaz que profundizamos en alguna de esas cosas, pero me quedaban un par de preguntas sobre el tema anterior. Estas experiencias más concretas que usted ha hablado, que existen de colegiados, donde hay fiscales que se ocupan más de la parte administrativa y otros ocupan el rol del fiscal general, si se aplicara de esa manera aquí en Uruguay, no reduciría la centralidad que tiene en este momento la figura del fiscal de corte, digamos, porque los lineamientos más políticos de cómo debe actuar la fiscalía seguirían concentrados en una persona. Sí, a ver, lo que pasa es que allí lo que tenemos es, por un lado, el rol tradicional de la fiscalía directamente vinculado a la persecución criminal, y por otro lado lo que sería la gestión administrativa y un tema delicado que es la designación de los fiscales. Ahora, si en la designación de los fiscales, vuelvo a lo mismo, yo tengo un sistema de integración puramente político, ahí nuevamente viene la crítica. Por eso digo, una cosa es el colegiado y otra cosa es cómo está integrado el colegiado. Son dos temas muy distintos, ¿no? Yo puedo tener un colegiado como asesor técnico o para resolver cuestiones administrativas que esté integrado de una manera no política, no político-partidaria me refiero, y otra cosa es que lo tenga con división político-partidaria. Porque ahí vamos a empezar el reparto de los fiscales, también vamos a empezar a decir, bueno, vos tenés dos, entonces vos podés designar dos y yo puedo designar uno. Cuando más allá de las críticas que se le ha hecho a la gestión de los fiscales, hay una realidad y que los concursos son una realidad en la fiscalía y funcionan y hay un sistema de concursos que es muy serio. Entonces tenemos que tener cuidado también con esas cuestiones. Ese colegiado sería solamente para, o ese grupo, sería solamente para la parte administrativa. Seguiría teniendo que haber un fiscal de corte específico que se ocupe del rol principal jurisdiccional, ¿no? Exacto. En la experiencia que yo les decía que conozco, que es esta experiencia de República Dominicana, porque es muy aislado, ocurre esa división de tareas, ¿no? El colegiado para la parte, digamos, ya administrativa. Administrativa, no se reparten todas las tareas. Y sigue existiendo un fiscal general, pero repito, es muy excepcional. A su vez, usted hablaba de la autonomía técnica. Yo he escuchado, por ejemplo, al fiscal de homicidios, Carlos Negro, hablar de que en realidad la autonomía técnica, como se entiende acá en Uruguay, por parte de los fiscales, no es un caso tan común en otras partes, por lo menos de la región, porque en realidad el fiscal general, el fiscal de corte, sí puede meterse en los casos concretos por, creo que él habla de la necesidad de unidad de acción, ¿no? No solo las instrucciones generales de cómo perseguir en abstracto determinados delitos, sino también tener una coherencia, ya cuando se entra a mirar los detalles concretos de cómo se persiguen los delitos. ¿Usted cómo lo ve eso? Sí, es cierto. O sea, en la región, si uno mira lo que ocurre en la región, yo diría que hay una mucho mayor politización del funcionamiento de las fiscalías y, por lo tanto, hay como una aceptación en algunos países de esta cuestión de la incidencia del fiscal general sobre un caso concreto. Creo que en Uruguay, por suerte, eso no ocurre. Está, además, prohibido y creo que acá hay un gran respeto por esta idea de la autonomía técnica de los fiscales, que me parece que es esencial, por otra parte. Quería consultarle sobre algo que usted mencionó, que son los juicios abreviados. En los últimos tiempos, en especial sucedió con la Operación Océano, que estuvo bastante sobre la mesa ese asunto. Ha sido bastante criticado, de alguna manera, el sistema de juicio abreviado. Bueno, por esos acuerdos que se logran, que a veces se entiende que hay personas que admiten determinados delitos por pensar que pertenían el juicio, entonces logran menor cantidad de condena, en fin. ¿Qué es lo que habría que cambiar? Bueno, allí el tema, a ver, hay que partir primero de una realidad de por qué existe el juicio abreviado. Y la verdad es que el juicio abreviado tiene defensores y detractores. Pero en cualquier caso, podríamos decir que aún para un grupo importante de detractores es una necesidad el proceso abreviado. ¿Por qué una necesidad? Porque no podemos llevar todo a juicio oral. Si nosotros tenemos un sistema de justicia que intenta llevar todo a juicio oral, colapsaría absolutamente el sistema. Por un tema de organización. Entonces, algunos lo ven como un instrumento muy útil y muy eficiente y adecuado a la política criminal, y otros lo ven como un mal necesario. En cualquiera de los dos caminos terminamos con un sistema de estas características tiene que tener un instrumento como el proceso abreviado. Primer tema. Porque tenemos que darle prioridad hacia dónde vamos al juicio oral, en qué casos tenemos el juicio oral. Eso como primer punto. Segundo tema está cómo hacemos ese juicio abreviado, cuáles son sus características. Entonces, bueno, el juicio abreviado, como tú decías, es parte de la base de decir, bueno, yo reconozco mi responsabilidad y puedo obtener una reducción de la pena. Lo que podemos eventualmente, lo que se puede eventualmente discutir es, primero, si reducimos el número de delitos que le permitimos al proceso abreviado. En las reformas se han ido de alguna manera acotando. Ahí hay un tema para discutir y que está siendo objeto de debate. El segundo tema objeto de debate es decir, bueno, vamos a ponerle algún requisito más al proceso abreviado o si es suficiente el reconocimiento de la responsabilidad y qué garantías le damos al imputado para que ese reconocimiento sea, como ustedes decían, un reconocimiento consciente. Bueno, entonces, ahí es donde están los temas. Entonces, no es una cuestión fundamental de diseño, diría yo, legislativo, sino también a veces una cuestión de implementación en la práctica, cómo se realiza, cuáles son las condiciones en las que se da. Pero yo me animaría a decir que en un altísimo porcentaje de los procesos abreviados hay un reconocimiento de responsabilidad porque realmente la persona está convencida de que cometió el delito y quiere obtener, por lo tanto, una reducción de la pena. ¿Usted ve que eso está pasando acá? Yo creo que eso es en un alto porcentaje de los casos. Yo creo que lo que ocurre es que siempre nosotros estamos mirando, y bueno, es lógico de toda sociedad, los casos que son patológicos, pero tenemos una enorme cantidad de casos. Entonces, a mí este argumento de que la persona en realidad estuvo absolutamente presionada cuando tiene un abogado que lo defiende, que en algunos casos, además de estos tan polémicos, había abogados privados. Me parece que allí hay un cortocircuito, digamos, en la comunicación, y bueno, ahí cada uno hace su juego o plantea sus cuestiones de manera mediática como le parece más estratégico para la defensa de su cliente. Pero yo creo que la patología está en un número reducido de casos. Por supuesto que hay casos en los que hubo problemas, por supuesto que a veces un poco ocurre que cuando hay un problema, modificamos la ley pensando que la ley soluciona todos los problemas. Y la verdad es que yo creo que en materia de justicia tiene mucho más que ver con cómo está implementado un sistema que cómo se lo diseña legalmente. Pero bueno, tenemos esa costumbre en Uruguay. Y ahí hay un problema, modificamos la ley, pensando que la ley cambia culturas o conductas. Bueno, en todas estas discusiones que se han dado en torno a la justicia, cómo se imparte y cómo funciona el sistema, hay un actor del cual se habla bastante poco, que juega un rol central que es la defensoría pública. Yo de hecho lo veía sumarse a una discusión que se llama en Twitter en estas últimas horas a propósito de eso, una discusión de desde dónde funciona la defensoría pública, está integrada al Poder Judicial, comandada por la Suprema Corte de Justicia, que además durante buena parte de la historia era una especie de contraparte por cómo funcionaba el sistema anterior. Y por otro lado, con qué elementos tiene para desarrollar sus propias investigaciones, para poder llegar a buscar evidencia o prueba. Veía una defensora pública en los últimos días que decía, bueno, la cantidad de veces que le tenemos que decir a los familiares de nuestros defendidos, ustedes sean los detectives, ustedes busquen la información porque necesitamos que nos ayuden a recolectar pruebas porque nosotros no tenemos insumos para hacerlo. ¿Usted qué visión tiene sobre eso? Bueno, a ver, yo sueño con un sistema de justicia penal en el que la fiscalía sea absolutamente independiente de los tres poderes, o sea, no un servicio descentralizado como soy, sino que esté fuera de los tres poderes y la defensoría pública esté fuera de los tres poderes. Ese es, me parece, el sistema ideal. Entonces, yo creo que, y era ayer lo que un poco en Twitter comentábamos con un amigo, Gabriel Valentín, también profesor de Derecho Procesal, que llegó el tiempo de la defensoría pública. Ha sido, me parece, de alguna manera, la gran olvidada de este proceso y como tú decías muy bien, hubo que fortalecer la fiscalía, eso se logró y ahora creo que necesitamos trabajar en la independencia de los tres poderes de la defensa pública y dotarla de recursos porque la defensa pública tiene que también tener sus posibilidades de investigación, tiene que tener una cantidad de casos razonables de acuerdo a los que un defensor público puede llevar adelante. No nos olvidemos que la enorme mayoría de los casos en Uruguay son llevados por defensores públicos. Los casos de defensores privados que vemos en la televisión acá a ratos son muy poquitos. Son quizás los más mediáticos porque son casos así. Exacto, pero en realidad son excepcionales, por lo tanto, en realidad, las garantías para las personas que están sometidas a un proceso penal provienen en gran medida de la defensoría pública que hace realmente con los pocos recursos que tiene un trabajo que es increíble, pero que necesitamos fortalecer. ¿Cómo se puede fortalecer? Bueno, en primer lugar, hay un diseño institucional. La primera decisión que creo que hay que tomar es, bueno, la independencia, o sea, crear la defensoría pública como una institución independiente de los tres poderes. Primero, eso requiere, ahí sí, un diseño institucional y por otro lado, obviamente, mejorar el tema de recursos para que puedan tener los recursos necesarios para la investigación. Yo creo que la separación no es lo más caro porque en realidad el número de personas siguen siendo las mismas. El problema está en dotarla luego de recursos para, precisamente, la realización de la investigación de modo adecuado y tener un número de defensores razonable. Un ambiente adecuado donde atender a la persona que se acerca a la defensoría. No nos olvidemos que también hacen un trabajo increíble con las víctimas, porque uno a veces siempre está pensando, ¿no?, de recursos vinculados a la persona que está sometida al proceso penal, pero también es muy importante su rol con la defensa de la víctima. Bueno, el tema de los recursos también es frecuentemente comentado cuando se habla de las fiscalías, ¿no?, el tema de la falta de recursos. Bueno, usted lo mencionaba, el tema de los juicios abreviados tiene que ver también con una cuestión de que no se puede ir, en todos los casos, a juicio oral, una cuestión básicamente de implementación de organización de logística. Y el tema de recursos ahí juega un rol fundamental. En las fiscalías, por ejemplo, ¿usted considera que con el nuevo sistema todavía queda mucho por reforzar para que no se incurra en errores grandes o en problemas así de acumulación de casos o de causas que no se pueden llevar adelante? Sí, yo creo que hay mucho para reforzar, tanto en tener más fiscales que puedan atender un número razonable de casos, como hoy hay una enorme inversión que hay que hacer en tecnología. La persecución penal es cada vez más tecnológica. O sea, aquello de un fiscal investigando lo que hizo una persona solo empieza a pasar en las películas. En los países desarrollados todo pasa por la tecnología a través de mecanismos que permitan orientarnos hacia perseguir, no un delito, sino un sector o grupos de delitos que se dan en determinados ámbitos. Y ahí necesitamos una inversión muy fuerte en tecnología, además de aumentar la cantidad de fiscales que puedan atender un número razonable de casos. Pero se evidencia, o sea, usted decía que con el cambio del código quedó mucho más a la luz el trabajo de los fiscales, ¿no? ¿Se evidencia también lo poco, digamos, armados que estaban para hacer la tarea? O sea, o en este nuevo rol acusatorio y que en el fiscal es la cabeza de la investigación, ¿se queda mucho más claro, mucho más en evidencia la falta de recursos que tienen los fiscales? Bueno, por supuesto que el rol en un proceso de estas características implica que necesitamos más cantidad de fiscales y probablemente menos cantidad de jueces. O sea, hay escasez de fiscales ahora. Exacto. Hay un número insuficiente de fiscales y por otro lado se tuvo que hacer una gran inversión en capacitación, porque cambiar de un sistema al otro, tanto para fiscales como para jueces, era cambiar el chip y ponerse absolutamente en otra posición muy distinta. La verdad es que se ha llevado varios años, porque ya lleva unos... Exacto. Entonces hubo una capacitación que se hizo y se sigue haciendo una capacitación permanente. Yo creo que se ha avanzado mucho en técnicas de litigación, que es un tema clave durante el proceso penal, pero sin duda que se requiere mayor inversión en capacitaciones en tecnología y en el número de fiscales, no tengo dudas. La fiscalía y el Poder Judicial en general están preparados para los embates con mayor o menor razón que puedan tener, pero que cada vez parecen ser más frecuentes, que se dan desde actores políticos, desde algún conjunto de abogados también. ¿Están preparados para resistir o a usted le preocupa las consecuencias que pueda generar eso? Bueno, en todas partes del mundo el Poder Judicial siempre está en la lupa cuando aparecen en escena actores políticos. O sea, el sistema político suele preocuparse poco del sistema judicial en todas partes del mundo, salvo cuando hay alguna persona perteneciente al sistema político que está en el ojo de la mira. Esto es una realidad. El problema es que acá se necesita un compromiso fuerte del sistema político en temas centrales que tienen que ver con la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la designación del fiscal general cuando haya que designar el fiscal de corte. Se necesita, por otro lado, fortalecer la independencia del Poder Judicial desde el punto de vista presupuestal, porque algo de lo que nadie habla es que todos los años el Poder Judicial va a pedir recursos y generalmente hay una negativa o es muy poquito lo que se da. El presupuesto del Poder Judicial es mínimo en la estructura del Estado. ¿Y eso cómo se instrumenta? ¿Cómo se logra la independencia? Pues en definitiva siempre el que puede abrir o cerrar la canilla siempre es el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí tenemos nuestro sistema, requiere obviamente que el Poder Judicial prepara su presupuesto, pero luego el Poder Judicial no lo puede aprobar. En otros países del mundo, de la región, lo que suele establecerse, por ejemplo, en algunos casos es que la propia Constitución le asigna un porcentaje del presupuesto al Poder Judicial con independencia. Entonces eso le permite al Poder Judicial no tener que ir todos los años o cada periodo a decirle, me puede dar un poco más, porque esa negociación también puede generar algún debilitamiento del relacionamiento. Entonces es fundamental que el Poder Judicial se mantenga con esa independencia. Nosotros tenemos un sistema muy sabio de designación de los ministros de la Corte, que son los que en definitiva son la cabeza del sistema de justicia, para separarlo de lo político partidario. Y por otro lado, de esto de que nadie puede eternizarse en el cargo. A los 10 años, a más tardar hay que irse. Y esto me parece que es muy inteligente, porque además va desfasado de los periodos políticos. Ustedes ven en otros países cercanos de la región, bueno, si el presidente propone o no propone al ministro de la Corte, la discusión pasa por los políticos que están definiendo quiénes van a ser sus jueces. Y esto para nosotros, por suerte en Uruguay, es inadmisible. Como pasó en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ni que hablar, en Estados Unidos también esto ocurre con las designaciones, ¿no? Y si es conservador o no conservador, porque eso va a tener incidencia. ¿Cómo va a afectar eso después? Las decisiones sobre temas esenciales de derechos humanos. Por suerte acá no ocurre eso, pero sí, tenemos que cuidar este sistema que fue muy inteligentemente diseñado hace muchísimos años. Ahora, para el tema de presupuesto habría que hacer una reforma constitucional. Si fuera así, sí, si fuera así, sí. Es más complicado. Si fuera así, sí, sí. Las reformas constitucionales en Uruguay sobre ese tipo de temas, por eso son más una quimera, pero bueno, a veces también hay que ir detrás de las quimeras, ¿no? Hay que estar, nunca se va a más plantearlo. Para ir cerrando, sobre este tema de la politización, ¿cómo analiza usted que haya, por ejemplo, un pedido de informes al fiscal de corte por su decisión de sancionar al fiscal Iglesia por parte del Parlamento? O un planteo de recibir información sobre por qué se tomó esa decisión de la sanción. Bueno, a mí me parece que hay una cuestión esencial, que es que la fiscalía actúa en un sistema de transparencia y de publicidad, y por lo tanto, toda información que se le solicite y que se pueda dar, me parece que está perfecto, siempre y cuando no vulnere derechos, porque a veces puede haber unas cuestiones que están sometidas a investigación, que están sometidas a reserva, o también vulnerar en algún caso la intimidad o cuestiones sensibles a algunos de los sujetos involucrados. Pero en principio, no lo veo a eso mal desde el punto de vista del derecho a la información que todos los ciudadanos tenemos sobre lo que está pasando en la fiscalía. Ahora, lo que sí es importante es que, como a medida que pasa el tiempo, los temas políticos se van judicializando cada vez más, todo en definitiva termina... Antes, ¿qué ocurría cuando había un problema político? Se sentaban a discutir, nosotros no nos enterábamos lo que ocurría y llegaban a un acuerdo. Eso, cada vez ocurre menos en los sistemas políticos del mundo, cada vez más es a la primera de cambio a la justicia. Esto hace que los temas políticos se judicialicen. Y eso es una realidad que no se puede cambiar. Lo que sí hay que evitar es lo otro, que es la politización de la justicia. O sea, que la política partidaria se meta o se filtre en forma fuerte al sistema de justicia para determinar que después termina siendo, como decías tú hoy, una negociación, te doy dos, dame uno. Eso es lo que tenemos que evitar y cuidarnos. Muy bien. Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a ustedes. Muy amable. Buena jornada.